¡Hola! ¡Soy Are! ¡Hola! ¡Soy Vico! Hoy aprenderemos un tema nada difícil y muy útil. Factorización por término común. Simplificaremos una ecuación a su mínima expresión. Vamos a comenzar. Bueno, primero tendremos este binomio, en el cual encontraremos en el 18 y en el 27 si es divisible entre 2, entre 3, entre 5 o entre 7, o lo que es lo mismo si tiene mitad, tercia, quinta o séptima. Al observar que ambos números, 18 y 27, son divisibles entre 3, realizaremos la siguiente tabla. En la tabla pondremos una línea vertical que indicará que el número se dividirá. Del lado derecho de esta se colocará el número entre el cual dividiremos el binomio, en este caso será 3. Posteriormente haremos la división y colocaremos el resultado debajo de cada número. 18 entre 3 nos dará 6 y por ahora mantendremos las x como están. 27 entre 3 nos dará 9 y bajaremos la x de igual manera. Continuaremos dividiendo el resultado de la división pasada, ya que el objetivo es llegar a la mínima expresión, así que lo haremos hasta que no sean divisibles entre un denominador común. Podemos observar que ambos resultados, 6 y 9, aún son divisibles entre 3. Haremos lo mismo colocando del lado derecho de la línea el nuevo divisor. Efectuaremos la división. Entonces, 6 entre 3 nos dará 2 y 9 entre 3 nos dará 3. No hay que olvidarnos de las x y bajarlas de igual manera. Ahora vemos que nuestros resultados no pueden ser divisibles entre un mismo número. 2, 3, 5 y 7. Así que tendremos que encargarnos ahora de las x. Bajaremos los números anteriormente divididos. Tomaremos la x con menor valor, que se encuentra en el binomio, y haremos la división, pero ahora de las x. En este caso, la x de menor valor es x cuadrada. Gracias a la regla de los exponentes, sabemos que cuando los exponentes se dividen, se restan. Es decir, x cúbica entre x cuadrada nos dará x. Y x cuadrada entre x cuadrada nos dará 0. Para finalizar nuestra factorización, multiplicaremos los números que nos quedaron del lado derecho de la línea vertical, junto con la variable x. Podemos ver que 3 por 3 nos dará 9, y con la x quedará 9x, el cual escribiremos debajo. Después tomaremos el binomio que nos quedó de las divisiones, y lo colocaremos entre paréntesis a un lado del 9x, lo que significa que estos se multiplican. Para comprobar, podemos hacer la multiplicación. De 9x cuadrada por 2x más 3, y el resultado será 18x cúbica más 27x cuadrada. Como pueden ver, factorizar puede llegar a ser muy divertido. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!